Aquí el detalle de la información, este sábado 5 de noviembre será presentado el libro del padre Carlos Rosel, el apóstol de la Eucaristía en la sede de la Feria del Libro Ricardo Palma en Miraflores. Esta publicación resume la vida y obras de San Manuel González, recientemente canonizado por el Papa Francisco. Fue un sacerdote mariano, constantemente le decía a la gente que había que invocar a la Virgen. Fue un sacerdote amigo de los pobres. Qué importante es lo que nos está diciendo el Papa Francisco, la cercanía con los pobres. El padre Carlos Rosel cuenta en su libro, el apóstol de la Eucaristía, la historia de un sacerdote mexicano llamado Manuel González, obispo de Málaga y Palencia, canonizado el pasado 16 de octubre por el Papa Francisco. En este librito he querido yo difundir la imagen de este sacerdote santo porque enseña a los sacerdotes en primer lugar que debemos de ser santos. Y él fue un sacerdote santo porque fue eucarístico. Lo primero que hacía era ir a rezar poniéndose de rodillas delante del sagrario. Este libro de bolsillo fue escrito a pedido de las misioneras eucarísticas de Nazaret, cuenta el rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, padre Carlos Rosel. Nunca pasó indiferente ante los necesitados y por eso es importante difundir su imagen. Este libro quiero que lo lea un público diverso, no solamente va dirigido a sacerdotes o seminaristas, y por eso trato también de enfatizar la importancia que tuvo la familia, el papá y la mamá de San Manuel González en su vocación. En sus 138 páginas, el sacerdote diocesano cuenta cómo este sacerdote vivía enamorado de la eucaristía. En su día a día se dedicaba a visitar cuánto sagrario encontraba a su paso. El libro es escrito en un lenguaje sencillo y coloquial. El lector podrá encontrar una cita bíblica al inicio, luego un testimonio basado en la experiencia de vida del ahora santo Manuel González, para finalizar con un examen de conciencia. Este pequeño libro, que también forma parte de la colección Girasol, será presentado el 5 de noviembre en la Feria del Libro Ricardo Palma, que se realiza en el Distrito de Miraflores hasta el 6 de noviembre. Los interesados en adquirirlo también lo pueden ubicar en librerías paulinas a un precio módico.